Pido al equipo que nos vea para también escucharte a ti, Jaime, ¿cómo ves este debate ahí en Morelos? Pues, bueno, lo que en algún momento definió alguien como Lucy Mesa, como la ley de pistolas, y como bien lo mencionaba Paco, el manejo de medios en ese estado que siempre le dan la razón a todo lo que tenga que ver con el PRI, PAN, PRD. Pues, mira, yo estuve viendo el debate y la verdad es que francamente es decepcionante la falta de recursos retóricos de esta Lucy Mesa. Todo lo tenía apuntado, todo lo tenía apuntado. Iban con tarjetas, leyendo, y evidentemente alguien le escribe esto y todo lo leen, todo lo leen. Bueno, con todo y que su participación en este tipo de debates que desde mi punto de vista siguen siendo un desastre porque se convierten en una suerte de chorizos porque están muy fragmentados los debates y entonces les dan primero el mensaje inicial, después cuáles son sus propuestas en materia de corrupción, en materia cuál es el problema más importante en Morelos. Y a mí, honestamente, el material presentado por Lucy Mesa pues es un poco va en la misma dirección que ha ido el PAN, el PRD y el PRI en el sentido de que Morena ya tuvo su oportunidad, no han resuelto nada. Y mira quién lo dice, Lucy Mesa, una mujer que ha sido diputada, senadora, ella presume, dice que su familia siempre ha sido morelense, de Cuautla. Y durante todo este tiempo Lucy Mesa no ha hecho más que vincularse a lo peor de Lampa en ese estado. Mira, yo recuerdo porque yo de muy joven, Toño, Paco, yo de muy joven, muy joven, trabajé en una granja de pollos ahí en Morelos y conozco Cuernavaca de la década de los setentas, ¿no? Y era una época en la que Cuernavaca era un paraíso terrenal, en la que veía sobre todo su población, era estudiantil, venía mucho estudiante del extranjero a estudiar idiomas, tenía una economía vibrante, el sector agrícola era muy pujante, había una tranquilidad increíble, no había violencia, era como de verdad, o sea, era la ciudad de la eterna primavera. Y ahora con el paso del tiempo han pasado por ahí el PRI, ahora Cuernavaca está gobernada por la derecha y el problema de la violencia se ha acentuado aún más. El tema, fíjate que en Cuernavaca, sobre todo en Cuernavaca, yo recuerdo que llegaron ahí, por ejemplo, el dueño de la miel Carlota, que era un emigrante alemán, un emigrante alemán que llegó ahí, apostó por Cuernavaca, hizo de la miel Carlota un emporio, y así empresarios como él escogieron esa ciudad, ese estado para prosperar, para crecer, para dedicarle toda su vida. Con el paso del tiempo, el avance del crimen organizado fue de alguna manera desplazando el sector inmobiliario también, y surge una clase política, que es una clase política al estilo de Lucy Mesa, Graco Ramírez, de esta gente que lo único que le queda, el margen escaso que les queda, es el de negociar con el AMPA, y además reclamar su tajada, que es el caso del PAN en la Ciudad de México. Entonces, con todo y eso dices, no, 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 esto es realmente una apuesta por la desesperanza, una apuesta por mantener los problemas, el estatus quo de la violencia, el problema serio de la escasez de agua en ese estado. Y del otro lado yo escuché a una Margarita González Arabia con más propuestas, mucho más articuladas, más estructuradas, con mucha idea de lo que quiere hacer en el estado, quiere proponer, porque ella es una mujer que ha trabajado muchísimo, ha tenido muchos vínculos con el sector empresarial, y ella sabe muy bien que el tema, uno de los sectores más golpeados, precisamente por la escasez de agua, es el sector agrícola, y ella se ha comprometido a trabajar en un plan para tratar de aliviar la situación de más de 65 mil familias de ese sector, con planes hídrico-agrícolas, en fin, se me hizo más seria su propuesta, y en cambio Lucy Mesa se la pasó descalificando que ella había tenido su oportunidad cuando ella ha sido parte del problema, y entonces yo creo que Lucy Mesa podría decirse que actuó con el mismo descaro, la misma desfachatez que Santiago Tahuada en el debate de ayer en la Ciudad de México.